hola mi nombre es oscar y voy a hacer un primer vídeo sobre esta pad una aplicación que podéis comprar una aplicación para músicos que podéis comprar para en ipad para ipad y para surfe de windows esta aplicación para poder manejarla para aquellos que no lo sepan requiere un lápiz electrónico el apple pencil en el caso del ipad o el de surface de windows porque bueno digamos que interactúa directamente con la escritura manual sobre la pantalla como si estuviese escribiendo en el papel está pensada esta aplicación para compositores digamos de la vieja escuela o compositores que le gustan componer directamente sobre el papel pero ahorrándose digamos el proceso que vendría después que sería pasar el papel a un programa de notación como si ve el uso finales en el ordenador digamos que con esta pad podría directamente hacerlo sin necesidad de utilizar el papel yo voy a ser sincero el por qué hago esto no pretendo para nada hacer publicidad aunque la estoy haciendo pero es una publicidad gratuita a mí no me va a generar ningún beneficio lo hago porque no hay ningún ninguna persona de habla hispana que esté haciendo tutoriales sobre el startpad a día de hoy con lo cual yo me veo en la voluntad de poder hacerlo espero que os sirva de ayuda bueno vamos a empezar el vídeo va a ser el primer vídeo como introducción un poco para que veamos los menús un poco la interfaz del del programa como navegar por él etc aquí tenemos un ejemplo una demo del claro de luna de bc qué bueno está para trae una biblioteca de sonidos gratuita con la compra del programa que a mi modo yo lo considero de bastante calidad o sea yo creo que es tiene una muy buena calidad mucho mejor que bibliotecas de sonidos como las que puedan traer finales el editor de notación de finales o la de sibelius bastante el sonido es bastante decente es más si no queréis gastar mucho dinero con la propia biblioteca que trae el programa nativa podríais perfectamente componer con mucha dignidad sin necesidad de utilizar sonidos bibliotecas externas e incluso bueno pues exportar el archivo en xml a un secuenciador como cubase o cualquier otro bien el cuál es el propósito de la aplicación según yo he leído en muchos foros en inglés y demás bueno por la aplicación lo que pretende con los creadores es crear una digamos una forma de componer de manera muy versátil y portátil portátil ya que al llevarlo en una tableta o surface o ipad pues es fácil de transportar para poder viajar con ella y poder tomar cualquier anotación sobre el pentagrama con tu lápiz electrónico fácil y rápido y además teniendo una gran calidad de sonido esto bueno cómo se ha podido hacer bueno el secreto todavía no lo han llegado a contar porque yo creo que si lo llegan a contar pues habría muchos otros programadores que podrían crear otras aplicaciones nuevas y hacerle la competencia por lo visto han cogido muestras de sonido de otras bibliotecas muy famosas que ahora hablaremos de ella en este vídeo y esos sonidos se lo han comprimido con un formato de audio especial muy pequeño y han hecho posible poder incluirlo en en las tabletas tened en cuenta que las tabletas tienen un discos tienen discos sólidos de almacenamiento pero si la comparamos con un ordenador pues obviamente las tabletas tienen menos capacidad y menos potencia entonces no pueden manejar librerías las mismas digamos librerías que manejan en los ordenadores no por tanto han tenido que adaptar mediante un formato especial de sonido de audio a las tabletas para que fuera posible el uso en el en el programa este en esta bueno entonces voy a poner aquí un voy a darle al play a la para que veáis un poco cómo suena el piano el piano nativo el piano que viene gratuito en el programa yo le he dado un pequeño toque al nombre piano con el dedo y se me despliega este menú donde bueno puedo controlar un poco el tema del volumen bien puedo controlar bueno la panoramización si a la izquierda y a la derecha y la reverberación también la puedo controlar puedo mutear lo o puedo ponerlo en solo solo obviamente sería absurdo ya que solamente tenemos el piano bien y le puedo cambiar también el nombre puedo cambiar el nombre y el nombre abreviado en otras partes de en otros sistemas bien podemos a darle al play para que veáis un poco como escucha yo puedo hacer zoom perfectamente al ser una tableta en el ipad puedo hacer zoom con los dedos perfectamente y puedo pero veis es fácil Bueno, el sonido no es el sonido de un piano de 20 gigas como los que podemos encontrar en muchas bibliotecas en el ordenador pero es decente teniendo en cuenta que es una aplicación para iPad para tableta entonces bastante decente teniendo en cuenta que el propósito es que sea portable podéis jugar perfectamente con cualquier control reverberación y demás y no solo eso además también podéis hacer un poco de cambiar los eventos por ejemplo las líneas estas azules controlan el código C11 de expresión en el cual podéis perfectamente con vuestro lápiz electrónico voy a hablar un poco en genérico porque esto mismo puede servir tanto como para iPad como para Surface con lo cual yo lo controlo directamente desde el iPad que es la el que manejo pero perfectamente podéis jugar con la curva vale de expresión el código 11 también si le dais un toque con el dedo sobre la línea azul pues te permite ver la panoramización si quieres si está en la línea 3 del pentagrama significa que está centrada es decir que no está ni hacia la derecha ni hacia la izquierda obviamente si yo la bajo hacia abajo pues la estaría llevando aquí al canal izquierdo y aquí al canal derecho también te permite ver el volumen perfectamente entonces puedes jugar un poco a dibujar el volumen con el lápiz electrónico yo lo considero algo muy útil o sea digamos que manejaríamos la panoría el panorama el volumen y el código de expresión con lo cual perfecto para poder manejar bibliotecas de sonidos vamos un poco al menú principal digamos que el menú principal se nos abriría esto cuando abrimos el programa tendríamos los demos que nos trae el programa por defecto tendríamos también unas plantillas generales que que nos trae el programa para ya predefinidas para nosotros directamente abrirlas y directamente componer si nos gustan su distribución podríamos crear las nuestras propias por ejemplo yo tengo en coro tengo esta creada vale o directamente bueno pues abrir algún aquí en importar abajo tendríamos la opción de importar cualquier archivo que quisiéramos midi o xml normalmente en new score tendríamos para crear una nueva partitura y como veréis directamente esto es algo que me gusta muchísimo abrigamos una ventana en blanco y le tenéis que dar al plus al más para incluir un nuevo instrumento y aquí tenéis todas las familias de instrumentos todas las opciones que tenéis que es muy fácil de agregar por ejemplo en woodwind viento madera yo selecciono la flauta lo estoy haciendo directamente con el dedo le doy up y directamente ya se me ha añadido lo doy ok y ya la tendría aquí como cambiaría el tema de bueno pues en qué tonalidad lo quiero y demás sobre el pentagon pincho con el dedo sin soltar se me abre este menú y me da la opción primera de cambiar la clave si la quiero en clave de sol en clave de fa obviamente pone una flauta en clave de fa es un poco absurdo pero bueno flauta este tipo de flauta en concreto cambio de compás número de compás cambio bueno por todos los cambios que vais viendo aquí el último sería create pick up bar significa bueno puedas hacer una una cruza bien entonces por ejemplo aquí tenéis para el tema de las tonalidades me hace gracia porque pone menor no haría falta pero bueno y directamente la seleccionáis en el tema de los compases pues lo mismo tenéis todos esos predefinidos y los tres puntos significa que podéis crear vosotros uno mismo por ejemplo dos ocho ocho por ejemplo dos bueno no me la no me la ha creado como he querido pero bueno para que veáis que se puede perfectamente también personalizar el número de compases tened en cuenta que esto no es un editor tan 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 avanzado como puede ser finales o sibelius para los profesionales de la edición de partituras no os recomiendo usar solo StaffPad StaffPad es simplemente para tomar anotaciones yo lo veo de esta manera no os voy a mentir para tomar anotaciones componer cuando estéis de vacaciones en cualquier sitio y no tengáis no estéis en vuestro estudio no tengáis a mano vuestro equipo rutinario para componer y no queráis cargar con él en vuestros viajes entonces StaffPad es ideal para eso pero no para sustituir todo porque es limitado el editor de notación de por sí es limitado tiene sus limitaciones aunque sí es cierto que con cada actualización va mejorando yo os voy a mostrar una cosa para que veáis cuánto me ocupa StaffPad digamos en gigas en mi disco SSD de disco sólido del iPad veréis me voy almacenamiento tiene que pensar un poco y veis en el primero tengo 23 gigas 23 gigas me ocupa este StaffPad diréis qué barbaridad a ver el programa por sí solo ocupa cerca de los 2 gigas el problema es cuando tú compras bibliotecas de sonido aparte que la vamos a ver ahora eso hace que se incremente mucho más la cantidad de gigas en tu memoria en la tableta por eso por eso yo siempre recomiendo que cuando vayáis a comprar una tableta comprad una tableta que tenga como mínimo lo dice aquí arriba arriba del todo utilizado 41.3 de 256 gigabais es importante que utilicéis 256 gigabais como mínimo porque si vais a manejar programas grandes es bueno tenerlo debajo de StaffPad tengo el Notion que es otro programa de escritura musical con lápiz electrónico y ocupa 1.93 gigabais para un programa digamos de tableta ya significa que es un programa grande todo lo que supere el giga ya es un programa grande lo normal suelen estar pues eso entre los 100 megabytes 200 300 megabytes pero el StaffPad son 23 gigas o sea que tenéis que comprar una tableta potente yo siempre os recomiendo que sea un iPad Pro en el caso de los iPads o la Surface de las más potentes posibles bien vamos entonces volvemos como borrar por ejemplo una partitura que os aparezca aquí que no queráis con los tres puntos que tenéis debajo de cada folio clico con un dedo y borro ok y ya se me quita bien vamos a Store que es digamos en la tienda de StaffPad la tienda donde vosotros podéis comprar vuestros sonidos pues bueno todos los sonidos que el programa oferta que se van actualizando se van mejorando y van añadiendo cada X tiempo nuevos sonidos como estáis viendo tenemos vamos a empezar por el principio estos bueno son digamos un poco como la novedad hace poco han incluido el violonchelo de Tina Guo que bueno que suena bastante bien cuesta 43,99 euros directamente se te añadiría al instalarlo directamente se te añade a StaffPad no tienes que hacer nada más simplemente comprar y se instala automáticamente aquí te dice un poco todo lo que tiene las articulaciones en features bueno algunos demos que no voy a poner demos que vosotros mismos podéis buscar en YouTube ya que están en el canal de YouTube de StaffPad bueno el Tyler Davies es otro instrumento que han sacado nuevo en junio de este año a mí particularmente no me gusta su sonido lo considero muy mecánico muy metálico y no me gusta y bueno aquí abajo Essential Collection tenéis digamos las bibliotecas que StaffPad pone digamos más baratas por decirlo de alguna forma suelen estar entre los 30 y los 10 euros las que marcan una V son las que yo ya he comprado y hay otras que bueno que no he considerado para mí de uso por lo cual no las he comprado hay otras que son gratuitas como por ejemplo el Glockenspiel de juguete soy Glockenspiel este era gratuita con lo cual perfecto después otra de las bibliotecas que quizás son de las más punteras y de las que normalmente todo usuario de StaffPad quiere comprar es de Orchestra Tools de Berlin Series que es una biblioteca profesional nos donde bueno podéis encontrar todas estas opciones tenéis las cuerdas los metales las maderas la percusión violines las cuerdas solistas que son las primeras sillas bueno pues son las solistas violín 1 violín 2 viola chelo y con trabajo tenéis también arpa si entramos en las arpas cuestaría 74,99 yo considero que para un arpa me parece que es caro ese precio por eso no la he comprado tiene dos tipos de arpa y en features tenéis todas las articulaciones no yo considero que es caro entonces no la he comprado el orquestra organ tenéis los pianos que ofertan que también es caro para unos pianos de 74,99 teniendo en cuenta que para mí el piano que viene por defecto en el StaffPad lo considero bastante bueno con lo cual no veo necesidad ninguna en gastar un dinero ese dinero cuando lo puedo invertir en otra cosa tiene tres tipos de piano y en features todas las posibles articulaciones y configuraciones que tiene bien eso es el orquestra tools que bueno si es verdad que tienen bastante calidad esta biblioteca que como comparamos esta biblioteca de sonido con la biblioteca que podemos comprar la misma marca orquestra tools la misma casa en los ordenadores bueno tenéis en cuenta una cosa las bibliotecas que compréis aquí en StaffPad son bibliotecas adaptadas no son las mismas que compráis en el ordenador son si son de orquestra tools son muestras que han cogido los programadores de StaffPad de orquestra tools y la han adaptado es lo que yo dije al principio del vídeo han digamos utilizado un formato de audio especial que ocupa muy poco espacio para poder y aún así son 23 gigas lo que tengo de sonido instalado pero comparable con por ejemplo la Berlin Stream son más de 100 gigas completa en el ordenador con diferentes tipos de micrófonos y posiciones de escenario en el caso de StaffPad solamente hay un solo tipo de micrófono que es el digamos el estándar el central y un solo tipo de escenario aún así aunque no se parezca que compramos la biblioteca completa pero el resultado es muy bueno para ser una aplicación de 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 tableta es bastante bueno entonces merece la pena para sobre todo si eres profesional si no eres profesional pues a lo mejor con los sonidos que te vienen por defecto en el StaffPad es suficiente aquí tenemos lo de Spirit Audio Collection que tenemos las cuerdas las maderas los metales percusión y las cuerdas de cámara a mí las cuerdas de cámara son mis favoritas son mis favoritas me encantan te dice bueno que trae cuatro violines primero tres violines segundo tres violas tres celos tres bajos contrabajos y trae un mogollón de articulaciones la verdad que están bastante bien tened en cuenta que cada biblioteca de esta como máximo suele costar esto lo que viene aquí en Europa que son 109 con 99 euros o sea que es un pellizquito bueno tenéis que ojear muy bien lo que vais a comprar en instrumentos por ejemplo os dicen la cantidad de instrumentos que tiene la sección de percusión de SpyFear pues vosotros ojeáis bien si trae todo lo que más o menos queréis y en feature pues un poco las articulaciones que trae bien y un poco más de información yo la percusión de SpyFear no la he comprado porque he comprado la de CineSamples que me gusta más y bueno se pueden combinar estas bibliotecas diferentes en una partitura de Nestapad perfectamente podéis combinar todos los sonidos que queráis después tenéis CineSamples que hace poco recientemente como he dicho hace unos días en junio han ingresado la de Tina Kuo y la de Taylor Davis nuevas bibliotecas que me ha gustado mucho porque la han puesto a un precio muy baratito 43,99 y el cello este solista suena muy bien suena muy bien aquí tenéis las articulaciones que trae staccato marcato armónicos sul ponticello pizzicato también trae legato dos tipos de legatos la verdad que suena muy bien el Taylor Davis como también he dicho antes no es de mi gusto no me gusta mucho CineBrush CineSamples que es otra gran casa de sonidos orquestales virtuales para profesionales que también podéis comprar para ordenador pero para ordenador digamos que pueden yo creo que son más caras ya que bueno cualquier biblioteca de estas por ejemplo esta misma como he dicho son 109,99 es bastante caro yo tengo la CineBrush CineWins la tengo instalada esta también me gusta mucho el sonido que tiene el CineStream Solo también lo tengo instalado y el CinePerk que para mí es la la percusión más completa que puedes encontrar en StatPad porque trae según dice aquí todos esos instrumentos todos estos son instrumentos todos una barbaridad fijaos dice que trae alrededor de 100 instrumentos de percusión con lo cual para mí es la más completa que hay el CineArps que el Arpa no la he comprado porque la que trae propia el por defecto gratis el StatPad suena bien no es necesario gastarse 74 75 euros en un Arpa igual ocurre con el piano no hace falta gastárselo el que trae por defecto es bastante bueno el coro este si está es necesario si vas a comprar música coral es genial este estos sonidos son muy buenos la verdad que están muy bien ocurre lo mismo el coro el Bojos de Cines Amples para ordenador es una biblioteca inmensa de muchos gigas aquí han hecho una adaptación entonces han dejado solo una posición de micrófono y unas pocas articulaciones pero aún así lo poquito que han dejado la verdad es que se pueden componer bastantes estilos estoy impresionado no sé cómo lo han hecho porque no cuentan el secreto con claridad de cómo los programadores han conseguido meter estos sonidos aquí en las tabletas pero impresiona vosotros mismos podéis vaguear por YouTube y ver todas las demostraciones que hay que la verdad es que suenan bastante bien bien bueno pues esto es el Store la tienda de Startpad donde podéis encontrar todos los sonidos vosotros mismos al bajar abajo tenéis The One Sound Date cuando tengáis vuestro Startpad comprado donde pues bueno tenéis toda instalada vuestros sonidos todos estos son los sonidos que yo he comprado y todos los que tengo bien cada equis tiempos aparece una actualización entonces tenéis que entrar aquí y actualizarlo las actualizaciones vienes bien porque te ponen al día cada librería bien bueno vamos a ver entonces en Discover es un poco como un menú de ayuda donde te dan algunos tips algunos consejos vale Startpad Reader no es más que una aplicación que si lo conectas a otro iPad o Surface pues puedes conseguir que te lea por ejemplo un pentagrama concreto de una partitura orquestal a la vez que vas componiendo en la otra tableta es un poco sobre todo es más para leer como para leer las partituras a mí yo no tengo otra tableta pero no lo he instalado porque no lo considero para mí útil bien vamos a ver ahora cómo podríamos empezar a escribir vamos a Home aquí tenemos alguna de las partituras que tengo yo ya claro vamos a crear una nueva Newscore y aquí vamos a dar a añadir un instrumento entonces tenéis todas estas opciones yo por ejemplo pues bueno voy a coger voy a coger una flauta por ejemplo flauta de cinebrush no flauta donde está cinewings cinewings aquí arriba flauta 1 y aquí la tenemos voy a coger controlar un poco la reverberación ya que por defecto suele entrar a veces mucha voy a dejar ahí en 30 está bien y vamos a empezar a escribir ¿cómo escribimos en Startpad? bueno habéis visto que yo estoy ampliando la ventana con mis dedos ¿por qué? porque si yo tuviera que escribir en ese tamaño pues me sería muy complicado es mejor siempre ampliar que veamos mejor y aparte que como que la escritura se reconoce mucho mejor yo tengo mi Apple Pencil en la mano entonces voy a empezar a escribir por ejemplo y pincho con un toque con el lápiz en el siguiente compás y ya introduce directamente la nota el La para meter los los matices por ejemplo bueno voy a escribir una sencilla melodía una sencilla melodía por ejemplo podríamos hacer eso incluso podemos poner ligaturas de expresión aquí tenéis un menú desplegable que os da otras opciones de articulación podéis incluso poner un trémolo yo todo esto lo estoy haciendo con el lápiz electrónico no estoy usando ni teclado ni ratón doble clic con el dedo al compás tengo un cuadradito aquí debajo y si yo lo pincho sin soltar con el lápiz he copiado otro compás directamente después yo puedo modificar las notas por ejemplo vamos a poner algo diferente unos estacatos es tal cual escribiríais en un papel la verdad es que es asombroso vamos a introducir el número de metrónomo y tal cual vosotros ponéis por ejemplo un número yo voy a poner 70 negra igual a 70 y ya tengo el metrónomo introducido bien como lo he hecho sobre la parte en blanco del pentagrama de arriba pincho con el dedo sin soltar hasta que se me abra el menú y aquí inserto le doy a insertar con el dedo me sale el cursor voy a la opción de números del teclado pongo cualquier número por ejemplo el 5 5 0 50 y ahora me salen ahí en el menú que tengo abajo todas las opciones sobre el 50 negra igual a 50 blanca igual a 50 etc bien bueno vamos entonces a ver cómo suena ahora esto me ha faltado voy a ponerle por ejemplo esto en sol ahí y ya que estamos escribiendo en do mayor por ejemplo y aquí voy a poner un un do blanca y le voy a poner un trino por ejemplo trino ahí el trino te da la opción de poder configurarlo te da la opción de que el trino sea por ejemplo veréis lo borro y lo vuelvo a poner de que sea re bemol de medio tono o de un tono veis solo lo que hago es moviendo el lápiz hacia arriba o hacia abajo y me da la opción de ponerlo como quiera también me da la opción de acortarlo bueno más que acortarlo lo que he hecho es borrarlo a ver si lo consigo al principio cuando compréis el programa os va a llevar un tiempecito a ceros con el manejo de la escritura no es no es tan intuitivo de llegar a abrir el programa y empezar a escribir no vais a necesitar vuestro tiempo pero bueno yo tardé como una semana más o menos en adaptarme unos 10 días una cosa así si estáis acostumbrados a manejar a escribir con el ápice electrónico rápidamente y a escribir en papel sobre papel con pentagrama os hará os haréis a él rápidamente vamos a reproducirlo bien no me ha gustado porque intento modificar el trino la línea ondulada para que me llegue hasta el silencio de blanca pero bueno habría alguna opción pero ahora mismo no la encuentro a ver si consigo si consigo cambiarlo pero bueno como el vídeo era solo de introducción ya haré otro de cómo modificar los trinos ¿cómo le pongo un matiz? pues igual con el dedo abajo del pentagrama pincho sin soltar insertar texto y ahora por ejemplo voy a meterle un mesoforte pulso la tecla M y ya me salen las opciones de arriba y ya tendría el mesoforte puedo incluso también añadir un crescendo y puedo escribir el matiz también con el lápiz por ejemplo ¿veis? ay ahora se me ha ahora se me ha regulado la línea ondulada del trino parece que no había aceptado el compás todavía no había reconocido el trino ahora ya lo ha hecho automáticamente vamos a escucharlo ahora bien puedo incluso ponerle un piano aquí no me lo acepta a veces las dinámicas son un poquito rollo porque no te las acepta tan fácilmente tienes que tener un poquito de paciencia si no lo acepta pues con el dedo pinchamos como hemos hecho siempre la P la introducimos y listo voy a manejar voy a manejar ahora la curvatura de expresión veis que los propios símbolos de crescendo y demás y matices acepta directamente veis la línea azul conforme al crescendo al símbolo de crescendo que tenemos abajo digamos que se adapta automáticamente pero nosotros podemos con nuestro lápiz dibujar también nuestra línea de expresión por ejemplo veis ya la voy dibujando por ejemplo algo así y también podría el panorama el panorama el panorama y el volumen también vamos a controlar un poco el volumen por ejemplo vamos a empezar en menos 10 decibelios y vamos a respetar un poco la dinámica que viene que he escrito así y ahora va a sonar pues muchísimo más versátil el tema de la dinámica y aquí tenéis una demostración vamos a cambiar el instrumento tenemos Cinewind vamos a ponerle por ejemplo uno boe para ello me voy a la barra que tengo aquí arriba y me voy al violín y voy a coger de Cinewind por ejemplo voy a coger el oboe ¿cómo lo cambio? pues tengo la flechita de arriba que es add la flechita de en medio que es remove y la flechita las dos flechitas de abajo que es squat pues en esa tengo que ponerlo squat ok y ya lo tenemos el oboe no puedo hacer trémolo con lo cual tengo que quitar el trémolo ¿cómo borro en esta? bueno podéis usar la gomita que tengo en el menú de arriba ¿veis? esa gomita que se parpadea ahí esa es una gomita para borrar o directamente con vuestro lápiz presionando sobre la pantalla en la parte en blanco sin soltar y conseguimos borrar si tocáis la negra borráis en la negra pero yo no he tocado la negra con el puntero del lápiz electrónico he tocado directamente las líneas del trémolo igual aquí sin soltar presionamos un poco más de más de la cuenta y ya está si no presiono pintaría si presiono borro así de fácil ¿veis? entonces vamos a ver ahora cómo suena cómo suena esto yo no he cambiado nada lo único que he hecho es quitar los trémonos y la dinámica sigue siendo la misma el tema de la dinámica es la misma que la que había en la flauta entonces sonará así perfecto tiene mucha reverberación bueno pues vamos a quitarle vamos a dejarla en 25 por ejemplo en 22 vamos a escucharla otra vez perfecto perfecto bueno pues aquí la introducción del el programa para tabletas de Startpad para componer vamos a terminar mostrando las diferentes los diferentes modos de exportación que tiene el programa la ruleta esta de aquí tenemos otro menú que nos dice la compresión el volumen en la afinación 440 hercios el volumen del metrónomo que yo lo tengo desactivado y muchas otras opciones que podréis ir averiguando una vez que cumpléis el programa en la opción de exportación que es la flechita que tengo aquí tenemos para el tema de el pdf por si queremos imprimir la partitura me da todas estas opciones vertical horizontal p4 a4 a3 todas las opciones que hay aquí que ya hablaremos un poco más de ella en profundidad en los siguientes capítulos que iré grabando también me da la opción de exportar en audio que me da todos estos formatos aac wav mp3 stems stems significa por ejemplo tenemos una partitura con cuatro instrumentos pues stem lo que hace es es exportar los cuatro instrumentos individual individualmente en audio bien wav sería el formato digamos de mejor calidad también tenemos la opción de music xml midi para si queremos hacer un template una plantilla y el formato de stackpad yo siempre recomiendo que cuando lo hagáis cuando compongáis en stackpad tengáis una nube para poder tener vuestros archivos asegurados ya que a veces el programa no se sabe por qué pero puede que os borre algún archivo puede haber siempre algún error entonces es bueno que tengáis yo uso una nube en este caso el dropbow y lo guardo en dropbow cada x minutos de haber escrito algo en la partitura hago una exportación a dropbow esa es mi recomendación bueno esto es un poco la introducción espero que os haya servido y convencido de que el programa la verdad que merece la pena es caro para un programa de tableta pero la verdad es que hace un buen resultado os voy a poner un pequeño ejemplo de por ejemplo en las en las collections por ejemplo 3 light words por ejemplo que esto es de uno de los mismos creadores David William Heron de este programa y aquí pues tiene una orquesta completa tiene una orquesta completa quizás he cogido una muy voy a coger una más pequeña a ver si consigo eh 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 temperance si esta parece que es es un poco mejor es más pequeña y voy a cambiar los instrumentos porque los instrumentos que vienen por defecto son los que trae el step pad que no suena mal vamos a ponerlo para que veáis como suena que no suena mal que no suena mal gracias sal S son los más que no suena mal Amén. Amén. Bien, no lo voy a poner entero. Vamos a cambiar los instrumentos. Entonces, tenemos trompa 1. A mí me gustan las trompas de... Bueno, tengo las trompas de todas las, del Orchester Tools y del Cinebrush. A mí me gusta particularmente mucho la del Cinebrush. Vamos a poner trompa 1 y trompa 2. Arpa, como no tengo comprada ninguna, vamos a dejar la que trae por defecto, que es la del propio programa. Y en violines vamos a cambiar, vamos a poner, por ejemplo, los violines de Beryllium String. A ver si los encuentro. Aquí están. Y lo vamos cambiando sobre la marcha. Y así de rápido. Damos OK. Y ya las tenemos. Ahora deberíamos de configurar un poquito. Pues bueno, la reverberación. Trae 40. Yo creo que 40 es mucho. Vamos a dejarlo en 30. También me gusta más el sonido un poquito seco. Porque así las articulaciones se escuchan un poco mejor. En arpa, está en 30, OK. Quizás en el arpa le podríamos dar de volumen 2. Ya que a ser del propio programa, a veces los sonidos del propio programa suenan un poco más bajos que los que compras. Las cuerdas, pues igual. Quizás 40 es demasiado. La reverberación está bien siempre un poco, pero no mucho porque emborrona muchísimo la articulación que le escribas al pintagrama, a la melodía. Así. Y ya tendríamos configurada nuestra... Yo no he tocado nada. No he tocado los matices. No he tocado nada. Lo único que he tocado un poco el tema de la reverberación. Vamos a ver cómo suena. La reverberación está bien siempre. ¡Gracias! parece ser que el arpa no ha sonado no pasa nada voy a cambiar un poquito el tema de la dinámica para ello me voy a usar el tema del volumen volumen y veréis como ahora sí suena más esto se puede personalizar como queráis ahora va a sonar un poquito más a lo mejor suena demasiado exagerado vamos a comprobar pongo el cursor del reproductor un poco antes vale me he dado cuenta que tiene un piano legato bueno pues entonces quizás el problema pueda estar en el tema del piano ahora para ello voy a subir un poquito más en la línea del sí que sería la línea 3 del pentagrama sería el meso forte para que os hagáis una idea vamos a comprobar mucho mejor muchísimo mejor ya suena algo más vamos a la parte está de aquí no 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 la verdad es que el sonido sorprende para ser una tableta bastante profesional vamos a cambiar por ejemplo las cuerdas por otras cuerdas que yo he comprado en este caso es tenemos por aquí por ejemplo Speedfire symphony stream vamos a ver cómo suena las de Berlin la verdad se quedan muy buena calidad y tienen muchas opciones de muchas articulaciones la de Speedfire suenan más redondas las de Berlin para mi gusto suenan con más aire como con más ruido eh la de symphony la de Speedfire eh chamber string son como más como de cámara y para mi gusto suenan bastante bien son mis favoritas vamos a poner un poquito no lo vamos a poner entero symphony fin a string eh the 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 Música Música Bien, vamos a comprobar las otras cuerdas que tengo, que serían el Symfony Stream, perdón, el Chamber Stream, rápidamente. Música Y vamos a ver cómo suena. Música Música Vamos por último a ver. Las trompas. Teníamos la de CineBrush. Vamos a ver por ejemplo la de Broline Brash. A ver cómo suena. Broline Brash, horn one. Y trompa dos. Ok. Y ahora lo vamos a poner el cursor reproductor desde aquí. Música un sonido mucho más clásico bueno pues hasta aquí el tutorial ahora ya sí digamos de introducción aunque también hemos hablado un poco de cómo escribir y demás pero el tema de escritura con el lápiz electrónico lo haremos en los siguientes capítulos como poder trabajar de forma eficiente con el programa yo os iré lo iré haciendo mediante los capítulos siguiente y lo mejor que pueda también decir es que no estoy acostumbrado a hacer tutoriales así en que si os he sido un poco pesado disculpadme pero mi propósito es que conozcáis el programa y que al menos haya algún vídeo en español para que los hispanohablantes podamos comprender un poco mejor este programa bueno hasta el siguiente capítulo